Desde la semana anterior, los estudiantes de la Universidad Nacional estrenaron unas modernas residencias en la sede de Pérez Celedón, una obra que tardó un año en construcción y que cumple con requisitos de seguridad y comodidad. La próxima semana se realizará la inauguración oficial de esta gran obra. Por supuesto que sí, es una facilidad muy importante para toda la población estudiantil procedente de zonas lejanas de este territorio, de esta región, pero a su vez también con buena calidad académica. Realmente es una opción que tienen estos jóvenes de poder contar con todas las facilidades para prepararse profesionalmente y por supuesto que obtener los grados académicos para luego ejercer ya profesiones en los diferentes campos en los que trabajamos en la sede. Áreas de estudio, de televisión, habitaciones para dos personas y contiguo a la Universidad Nacional es parte de lo que se encuentran los estudiantes que utilizan estas nuevas residencias, que son un orgullo para esta casa de estudios y que se puede colocar entre las mejores a nivel nacional. Estamos hablando de 38 habitaciones y un presupuesto de 4 millones, casi 400 mil dólares. Es una obra infraestructural sumamente importante, consideramos que dentro del concepto de residencias que se maneja a nivel de la Universidad Nacional, este es un edificio que podríamos ubicarlo en la cúspide de todos los edificios de residencias y que eventualmente podría ser modelo para otras edificaciones que en un futuro pudiesen construirse en diferentes campos de la universidad. Los estudiantes que aspiren a estar en estas residencias tienen que cumplir algunos requisitos importantes en donde la parte académica tiene un valor muy alto. Bueno, hay en primer lugar una condición socioeconómica básicamente como criterio fundamental en donde haya, digamos, algunas limitaciones en ese sentido, o grandes limitaciones. Un segundo aspecto tiene que ver con rendimiento académico y por supuesto un tercer elemento es con mantenimiento de ese rendimiento académico a través del tiempo. Las lecciones en la Universidad Nacional en este primer semestre de 2018 comenzaron la semana anterior con un incremento mínimo de matrícula con respecto al año anterior en la sede Brunca en Pérez Celedón y la sede en Coto en Corredores. Este año tuvimos una matrícula de casi 1.100 estudiantes en el campus Pérez Celedón y en el campus Coto estamos hablando de 1.550 estudiantes entonces estamos sumando una matrícula aproximada de 1.600 estudiantes. ¿Aumentó o se mantuvo? Se aumenta un poquito, pero realmente dentro de lo previsible, por las razones propias de la sede como tal, en términos del manejo presupuestario y en ese sentido pues el crecimiento que se visualiza es el crecimiento normal de casi todos los años lo que significa un porcentaje relativamente bajo de crecimiento, pero sí autosostenido a través del tiempo. Las residencias serán inauguradas la próxima semana con la presencia de las principales autoridades de la Universidad Nacional.